Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Ricardo Cornejo y estamos iniciando un nuevo ciclo este día lunes en el funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos de cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Bueno, de mantenimiento, tanto así como realizar el mantenimiento, quizás no vamos a hablar tanto, pero sí la idea es que entendamos qué es lo que hay que hacer cada ciertos kilómetros. Recordemos que esto está en el plan de saber lo que hay que saber para poder conducir lo mejor posible la moto. Cada cuánto se le cambia el aceite a la moto, por ejemplo, cuáles son los líquidos que se van degradando en el tiempo, que hay que reemplazarlo igual según el manual del fabricante, etc. Ok, ya. Entonces quiero mandarle un saludo a Jaime Toro, que está de vuelta. Bien, gracias a Dios, Jaime. Jaime me dice, hola, profe, ¿cómo anda por acá? ¿Todo bien? Qué bueno, Jaime. Espero que siga así la cosa y qué bueno verte nuevamente conectado. Bueno, ya. Entonces vamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta el día de hoy, ya. Vamos a empezar aquí, en esta parte que es el famoso chasis, ya. Todos los vehículos tienen chasis. El chasis es la base del vehículo normalmente. Y el chasis es lo que se identifica o se hermana, ¿cierto? Con las patentes. Y también, ¿cierto? El número de motor. El número de motor y el número de chasis están registrados en los documentos del vehículo. Este número de chasis, este número de motor, ¿cierto? Permiten, este número de chasis, este número de motor, permiten que la moto se pueda relacionar con una moto, o sea, perdón, con un número de patente, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a dar hoy día es un consejo. Para empezar, vamos a aprender que aquí, de aquí hasta acá, normalmente vamos a encontrar el número de chasis de cualquier moto. La inmensa mayoría los trae ahí. También puede estar en una parte del chasis, en una plaquita por aquí, ¿ya? En el caso de algunas KTM vienen así, ¿ya? Pero la inmensa mayoría los va a tener tallados acá, ¿ya? Tallados acá, en esta zona. Al estar tallados en esa zona, obviamente vienen tallados con, me imagino, con un láser o algo así, ¿ya? Es como de forma bien profesional, por decirlo así, ¿ya? Es un número, creo que ya dije, de 17 dígitos. Entre ellos vamos a tener números y letras, ¿ya? Entre ellos vamos a tener números y letras. Entonces, estos números y estas letras van a permitir, ¿cierto? Que nosotros podamos identificar nuestro vehículo, aunque no tenga las placas puestas. Entonces, ¿de qué nos debemos cuidar? Nos debemos cuidar de los malulos, por ahí, ¿cierto? Que les borran los números de chasis y en algunas ocasiones le ponen otro número de chasis. Se lo adulteran, se lo modifican. ¿Para qué? Para darle otra identidad a la moto, sobre todo cuando son vehículos robados. Entonces, principalmente, si yo voy a comprar una moto usada, asegurarme de que esa moto, ¿cierto? Tiene su número de chasis bien escrito, que no tenga nada raro, por ejemplo, que tenga un número más arriba, un número más abajo, un número así medio de lado, ¿cierto? Entonces, es importante eso, queridos amigos, ¿ya? Con respecto al chasis, debemos entender que es nuestra base, ¿ya? Si el chasis sufre daños, hay que evaluar muy bien si es que es recuperable o no. Si el chasis es de fierro, normalmente se pueden, y si es que el daño no es demasiado, normalmente se pueden enderezar un poquito. Si el chasis es de aluminio o es de algún material compuesto, como la fibra de carbono, ahí normalmente es más complejo poder llegar a la reparación, ¿cierto? De ese tipo de materiales, porque presentan otro tipo de características que hacen más difícil su reparación. En este caso, tengo el chasis, y también aparece aquí el basculante trasero. El basculante trasero, si es que no se ubican todavía en cómo iría la moto acá, sería la rueda trasera en esta parte de acá, la rueda delantera en esta parte de acá, y aquí vendrían, ¿cierto?, las telescópicas llegando a la rueda delantera, aquí vendría el estanque, aquí vendría el asiento, ¿cierto? Y aquí, en esta zona, vendría el motor. Con esto, ¿cierto?, lograríamos conformar, digamos, nuestra motocicleta. También debo mencionarles que esto que está acá es la suspensión de la motocicleta en conjunto con su amortiguación, todo trasero, ¿ya?, para la rueda trasera, para que la rueda trasera pueda absorber impacto, ¿cierto?, al igual que la rueda delantera. Hay motocicletas que solo traen suspensión en su eje delantero, ¿ya?, que normalmente son como unas choppers que andan por ahí, o californianas, le decían a mi papá ese tipo de motos, o custom, le dicen también lo gringo, a ese tipo de motos que en algunas ocasiones son rígidas atrás, ¿ya? Tipo Harley, así, para los que ya, más fácil, ¿ya?, como tipo Harley. Y, eh, la suspensión delantera, ya, igual que la trasera, internamente usa, ¿cierto?, un líquido, un aceite. Hay que cuidar de que tanto la suspensión trasera como la suspensión delantera no suelten aceite. Si suelten aceite, podría desmejorar la conducción en el corto y largo plazo y, además, ¿cierto?, podría esta pequeña filtración de aceite que puede empezar normalmente al principio convertirse en una gran filtración o en un gran chorro de aceite saliendo de dentro de las suspensiones hacia el exterior y esto podría caer, ¿cierto?, en la rueda, caer en los frenos, caer en el piso, ¿cierto?, y provocar algún tipo de accidente. Así que siempre tratar de controlar el estado de nuestras suspensiones para tratar de lograr, ¿cierto?, que las suspensiones estén siempre funcionando en óptimas condiciones. Porque además de darnos confort, la suspensión también nos va a entregar, ¿cierto?, estabilidad en la conducción de la moto. Si la moto, ¿cierto?, tiene una buena suspensión, eso va a hacer que nosotros podamos, ¿cierto?, tener una moto más estable, entre otras cosas, ¿ya? estoy acomodando un poquito a mi explotador. Perdón. Sigo. El motón. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Para empezar, tenemos el motor, ¿cierto?, de dos tiempos. Este motor de dos tiempos, lo que nos va a hacer normalmente, ¿cierto?, lo que nos va a hacer normalmente es mayor contaminación, mayor potencia, menos partes móviles, ¿cierto?, un motor más simple, pero en la actualidad prácticamente no se ocupa, ¿ya?, o derechamente no se ocupa para la vía pública. Ahora, ¿qué debemos saber de eso? Debemos saber de eso que en la vía pública, ¿cierto?, tenemos... Debemos saber que en la vía pública tenemos motores en la actualidad que son de cuatro tiempos. ¿Por qué dejamos los de dos tiempos? Por lo que dije primero. Los motores de dos tiempos contaminan mucho porque trabajan quemando una mezcla de combustible y aceite. Esa mezcla de combustible y de aceite nos hace contaminar más. Ya, en palabras, sí. Esta mezcla de combustible y aceite también se ocupa, y estos motores de dos tiempos también se ocupan mucho en las cortadoras de pasto, en las motosierras eléctricas y cosas así, ¿ya? En esas máquinas no hay tanto problema porque son máquinas que están encendidas muy cortito tiempo normalmente, ¿ya? Es como para que se hagan una idea. Pero en un vehículo, obviamente el vehículo está encendido mucho más rato día con día, ¿ya? Antiguamente existían hasta automóviles que... automóviles que eran dos tiempos, ¿ya? Pero estamos hablando del año 70 más o menos. Y motos, aquí a Chile llegaron motos todavía así como de forma masiva, diría yo, de dos tiempos como hasta el año 90, ¿ya? Imagínense, año 90, como 30 y tantos años atrás. En la actualidad, la moto de dos tiempos para la calle prácticamente ya no se ve y no se usa. Muy buenas tardes, John. Espero que estés muy bien. Cuéntame, salúdame aquí a través de la sección de preguntas. Cuéntame desde qué lugar del mundo te estás conectando. Amigo, John. ¿Qué es lo que es lo que ya con respecto a los motores de cuatro tiempos, ya sabemos que son los motores más utilizados en la actualidad. ¿Por qué? Precisamente por lo contrario de los motores de dos tiempos. Porque los motores de cuatro tiempos permiten generar cierta potencia de forma, podríamos decir, que más lenta que un motor de dos tiempos, pero permiten que esta generación de potencia no necesite quemar aceite. Es decir, en un motor de cuatro tiempos solo se quema combustible. ¿Ya? Ahora existe una pequeña porción del aceite que se puede quemar en un motor de cuatro tiempos de forma normal, pero es una cantidad ínfima. Tan pequeña que el motor, que el aceite en el motor de los vehículos de cuatro tiempos, ya sea una moto, un auto, lo que sea, se gasta muy, no, no se gasta, se consume muy poco. ¿Ya? Se consume muy poco. Es decir, entre cambio y cambio tenemos prácticamente la misma cantidad de aceite. Hay marcas que gastan un poquito más, ¿ya? Hay marcas que gastan un poquito más, pero en estricto rigor todas van a gastar o van a quemar menos aceite que en un motor obviamente de dos tiempos. ¿Ya? Entonces, muy importante, motor de dos tiempos, altamente contaminante, motor de cuatro tiempos, menos contaminante. ¿Ya? Recuerden que en la actualidad la mayor cantidad de los esfuerzos en tecnología que se hacen, se hacen para poder alcanzar normas de emisiones aceptables que terminen en que podamos seguir vendiendo autos de combustión. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, lo otro importante que les quería decir es ¿qué es un auto? O sea, ¿qué es un auto? ¿Por qué se llaman motores de dos tiempos y por qué se llaman motores de cuatro tiempos? ¿Por qué unos se llaman motores de dos tiempos y por qué otros se llaman motores de cuatro tiempos? ¿Ya? Bueno, principalmente, ¿cierto? Los motores de dos tiempos, principalmente los motores de dos tiempos, se llaman de dos tiempos porque hacen todos los ciclos, ¿cierto? Admisión, compresión y escape solo en dos viajes del visto. Baja, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. En cambio, vosotros, ¿cierto? Que son de cuatro tiempos, hacen admisión, compresión, explosión, ahí recién hay un empuje del pistón y escape. Es decir, uno, dos, tres, cuatro viajes del pistón para producir solo un empuje. en el motor de dos tiempos, dos viajes del pistón, un empuje. El de cuatro tiempos, cuatro viajes del pistón, cuatro, o sea, cuatro viajes del pistón, solo un empuje en el motor de cuatro tiempos, ¿ya? Importante entender esta diferencia, queridos amigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos o se nos va a agravar un poco el funcionamiento de estos dos motores. Ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. ¿Y qué es lo que primero vamos a decir en nuestro sistema de lubricación? Vamos a decir que el sistema de lubricación es la vida del motor. En lo más importante y como mejor podemos cuidar nuestro motor es hablando de lubricación. ¿Por qué? Porque la lubricación va a hacer que el motor dure más. Estamos hablando de motores de combustión interna con gasolina, ¿ya? Estos motores al ir girando, ¿cierto? se van rozando entre sí. El mismo motor internamente rosa unas partes de él con otras partes de él. ¿Ya? Por ejemplo, el cigüeñal rosa con las bielas, rosa con las bancadas, etcétera, y se va produciendo un desgaste natural en él. ¿Qué hacemos para contrarrestar ese desgaste? Bueno, lo que hacemos es poder la que hacemos es poder alisar, por decirlo así, las piezas. Las piezas de los motores en general son muy, muy lisas. Sin embargo, microscópicamente tienen igual imperfecciones, porosidades, etcétera. Ya en lubricación se le llaman normalmente crestas. Aunque los dos materiales están muy lisos y se fabrican de esa forma muy lisos para que rocen muy poco, en el tiempo igual van a rozar. si rozan igual, lo que va a suceder es que se van a ir gastando. Cuando yo pongo un lubricante, un aceite, lo que hago es rellenar esos huecos y hacer que en vez de que la pieza choque metal con metal, este metal choque con el aceite y este metal también choque con el aceite y no lleguen a juntarse siempre. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante entender cierto que nuestro es muy importante que entender que nuestro aceite es la vida absoluta del motor. Buen aceite, poco mantenimiento correctivo, poco gasto, cierto, en reparación. Mal aceite, alto mantenimiento correctivo, alto gasto en aceite. Además, yo siempre les digo que las motos están expuestas a altas revoluciones. ¿Ya? Mi moto, por ejemplo, anda todo el rato entre 9000 y 12000 vuelos. Un auto normal llega como hasta las 6000 vuelos. Una moto, 12000 vuelos. Casi el doble prácticamente. Entonces, tenemos que entender que el motor de la moto, todos los motores en general, pero con mayor razón el motor de la moto necesita de un aceite de excelente calidad. Si no tengo un aceite de excelente calidad, entonces el motor me va a durar menos. es muy fácil, ¿cierto? En vez de escoger un aceite malo o barato, escoger uno un poco mejor, no necesariamente el más caro, pero un aceite que corresponda a lo que el fabricante pide, un aceite que tenga normativa, ¿cierto? según lo que el fabricante pide, y de esa forma asegurar más vida útil de mi motor. Si la moto, ¿cierto? Usa un 1040 o un 2050 según un fabricante, usemos el que el fabricante recomienda. De los aceites que existen, averigüemos cuáles son los mejores, yo no le voy a recomendar ninguno en especial, pero claramente no el de relleno, ¿cierto? No el más barato, ¿por qué? Porque los aceites, lo que se diferencia en los aceites muchas veces es en los aditivos. Y los aditivos pueden ser aditivos detergentes, no estoy hablando de aditivos que tú le eches después de, aparte del aceite, sino que los propios aceites ellos mismos dentro de su composición traen aditivos. El aceite es principalmente un aceite base más muchos aditivos para lograr cierto lo necesario en nuestra moto, ¿ya? O en el motor de nuestra moto. Por ejemplo, aditivos como los detergentes que limpian el motor internamente, por eso que los aceites se van poniendo negros. Si tú le echaste el aceite ahora, anduviste 5.000 kilómetros y el aceite sigue en el mismo color que tú lo echaste, significa que no es un aceite tan bueno. ¿Por qué? O sea, podríamos decirlo, no generalicemos, pero podríamos decir que no es un aceite tan bueno porque el aceite debe cambiar de color con el tiempo porque el cambio de color se debe a que va atrapando suciedad y manteniéndola en suspensión. ¿Ya? El filtro de aceite va a retener todas o no sé todas, pero gran parte de las partículas que se vayan desprendiendo del mismo motor o de suciedad que vaya saliendo desde el ambiente, etc. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con los aceites. Siempre que cambies el aceite es recomendable cambiar el filtro de aceite. Hay gente que dice que su moto no trae filtro de aceite. Yo les voy a decir que la inmensa mayoría de las motos sí trae filtro de aceite. En algunos casos el filtro igual que un filtro de auto así que se atornilla con la mano, ¿cierto? En otros casos el filtro de aceite es es un tubito de como de papel corrugado así organizado en forma circular. En otros casos es como un dedal de metal y que eso va atrapando la suciedad y esos son los que mayormente yo he visto pero normalmente siempre hay alguna forma de filtrar el aceite. Por favor demos un segundo que se me olvidó perdón demos un segundo que se me olvidó enchufar mi computador y acaba de bajar la distancia de su pantalla y voy a enchufarlo y seguimos el tiro con la clase denme un minuto de su que se me olvidó de su la distancia de su Ahora sí, he llegado nuevamente. Entonces, recordemos, el aceite es muy, muy importante. Dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Eso significa, o quiere decir, que en estos motores el aceite no se mezcla con el combustible. En estos motores el aceite no se mezcla con el combustible. En el caso, cierto, de los motores de dos tiempos, ahí sí el aceite se mezcla con el combustible, por eso hice eso. En los motores de cuatro tiempos tenemos, cierto, una bomba de aceite que envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. ¿Evita el aceite? ¿Evita el desgaste 100%? No, siempre el motor se va a estar gastando en alguna proporción. Pero yo diría que lo evita en un 99.9999% Es decir, hace una acción muy importante y sin aceite el motor no podría andar porque se destruiría así, así de rápido. ¿Ya? Hay algunas pruebas en internet por ahí hay algunas pruebas por ahí en internet que hacen que, por ejemplo, que un motor funcione con aceite y después le sacan el aceite y resulta que el motor dura, con suerte, 20 minutos funcionando y a los dos o tres minutos ya empieza a funcionar muy, muy mal. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso, debemos entender que nuestro motor sin aceite no va a durar nada. Si por algún motivo yo voy andando en la moto y se me prende la luz testigo de aceite, ¿qué debo hacer? Detenerme de inmediato y no seguir ocupando la moto hasta resolver el problema. Y el problema en ese caso puede ser dos cosas. La primera, el aceite, ¿cierto? La primera, el aceite puede no haber suficiente aceite. Ese es el primero y el más fácil de solucionar porque ahí yo paro, le echo más aceite, me consigo aceite, etcétera. Echando en el vehículo y va a volver, ¿cierto? O va a apagar la luz y voy a poder usarlo. Y otra cosa que puede pasar es que la luz se prenda, yo le echo aceite y en realidad no era eso. O que la luz se prenda, yo mida el aceite y tenga el aceite correcto. Ahí significa que a pesar de que el vehículo tiene aceite en su cárter, no está ese aceite bombeándose al resto del sistema y no está lubricando el motor, ¿ya? Entonces ahí tengo dos casos de problemas con el querido aceite, ¿ya? Entonces muy importante, querido amigo, que entendamos esas dos cositas acerca de la presión de aceite y el aceite propiamente tal, ¿ya? Entonces, una bomba de aceite envía aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Está tan bien hecho el aceite, amigos, que en los lugares donde los metales se frotan uno contra el otro, muchas veces el aceite sale de entre medio de los dos metales. Por ejemplo, hay un metal así y un metal que lo toma así arriba y eso gira, ¿ya? Entonces está también construido el motor que el aceite sale de un hoyito que está aquí y la otra parte vacía. Entonces la lubricación es muy, muy buena, ¿ya? Entonces preocupémonos de lo único que se nos pide a nosotros que es echar un buen aceite y cambiarlo en el tiempo que el fabricante nos lo pide o nos lo solicita. Vamos a ver acá. ¡Paulo! Muy buenas tardes, Paulo. ¿Cómo estás tú? Cuéntame desde dónde estás conectándole. Hablé a John, pero no me ves. ¿Cómo parece? ¿Ya? Pero bueno, a lo mejor va en la micro, ahí quizás no puede contestar con texto, ¿ya? Recuerden que si quieren hablar conmigo, lo pueden hacer a través de la sección de preguntas. En la sección de preguntas o en algunos Zoom, dice Q&A, van a poder mandarme cualquier comentario, como Jaime Toro, ¿cierto? Que ya me puso el día de hoy cuando se conectó, me puso, hola, profe, ¿cómo anda? Por acá, ¿todo bien? ¿Ya? Entonces, cuéntenme desde dónde se está conectando y cuándo tienen examen de conducir, ¿ya? Si es que ya tienen su obra, si es que no tienen su obra, etcétera. Entonces, ya hablamos de la bomba de aceite, ¿cierto? Que es un elemento que está conectado al giro del motor y que gracias a eso puede bombear aceite a los diferentes puntos del motor. Además, ¿cierto? También dijimos que según la pauta del fabricante debemos hacer los controles, debemos controlar el aceite, cambiar el aceite, cambiar el filtro, etcétera. Y también hablamos del caso de los motores de dos tiempos que mezclan el aceite con el combustible para su normal funcionamiento y que eso es lo que principalmente produce mucha contaminación y por lo que en la actualidad prácticamente los motores de dos tiempos ya no se utilizan, ¿ya? Importante. Lubricación. Otra cosa importante es que aquí habla de que la lubricación permite, ¿cierto? Aparte de lubricar, aparte de disminuir el roce, permite refrigerar. Y eso es verdad, es cierto. El aceite hace que el motor se caliente menos porque se lleva consigo parte del calor que hay en el motor y ese calor normalmente lo entrega en el cárter y el cárter lo entrega a la atmósfera. En algunas ocasiones los propios cárter, ¿cierto? Traen paletas disipadoras de calor que permiten que el aceite, ¿cierto? Ayude más en la refrigeración de nuestra motocicleta. Ahí me habló alguien más, vamos a ver quién es. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Cuéntame, amigo Paulo, ¿desde dónde estás conectando? Y si tienes clase, o sea, si tienes tu hora para la licencia ya o no. Bueno, ahora pasamos a hablar acerca de el famoso sistema eléctrico, una charla importante, imperdible y necesaria para cualquier motociclista que no quiere terminar con su moto incendiada, ¿ya? Para empezar, una de las principales causas de incendios son las fallas eléctricas, ¿ya? La electricidad, si no se trata de forma correcta, puede traernos graves complicaciones, graves problemas. La electricidad, o los sistemas eléctricos, mejor dicho, están compuestos de una fuente, que es la batería, una carga o consumo, que pueden ser las ampolletas, los motores eléctricos, cualquier cosa que consuma corriente, y una parte de protección, que en este caso van a ser los fusiles, ¿ya? Para empezar, hablemos de la batería. Dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Después dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel, ¿ya? En las baterías de moto, todavía vemos harto ácido, ¿cierto? Harto electrolito en forma líquida, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de que lo que la batería tiene adentro es agua y es ácido sulfúrico. Por lo tanto, es peligroso para nosotros. Después dice que la entrada en contacto con la ropa, también puede destruir, ¿ya? Y después me dice que si falta líquido en la batería, si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Si le falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Y además, me dice que algunas baterías no necesitan mantenimiento, ¿ya? Bueno, las baterías que sí necesitan mantenimiento normalmente son de color blanco y permiten que uno mire a través de ella el nivel de electrolito, que es esta mezcla de agua y ácido. Y tiene unos niveles, nivel máximo, nivel mínimo. Y obviamente, si estoy bajo el nivel, normalmente estas baterías que sí tienen mantenimiento, que son blancas, tienen taponcitos, se pueden abrir y se pueden rellenar. Si yo veo que la batería no tiene taponcitos, no es tan fácil destaparla, abrirla, es probable que esa batería no tenga mantenimiento y es probable que esa batería sea de color negro. No es una regla, por lo menos yo no sé qué es una... No creo que sea una regla, pero es muy común que sea de esas dos formas, ¿ya? Estoy cansado, ya he hablado mucho. Y luego, ¿cierto? Bueno, con respecto a la batería, ¿cierto? Luego de lo que hablamos de las y todo eso, debemos entender que si la batería debemos entender que si la batería es tratada bien, es tratada según como se deben tratar, no debería haber ningún problema. ¿Qué sería tratar mal a la batería? Ponerle cargadores, ¿cierto? Que no estén bien regulados, exceso de carga, hacerle puente muchas veces seguidas, ¿ya? O fijarnos, ¿cierto? En que la batería puede presentar algún tipo de desperfecto, de falla y no prestarle la atención necesaria. La batería puede tener por ejemplo, una deformidad, por ejemplo, puede mojarse hacia afuera, también puede deformidad, me refiero a que se hinche, ¿ya? Y puede también calentarse, ¿ya? Esas tres cosas son comunes que le pasen a una batería después de algún tiempo. si usted observa algún tipo de esos comportamientos en una batería, deje utilizado, elimíne la, deséchela de forma responsable, por supuesto, pero no le siga pidiendo, dando carga, ni pidiendo carga, ni tratando de cargarlo, ¿ya? Si la batería se calienta en cualquiera de sus lados, si se humedece, o si está deformada, hinchada en alguna parte, no la siga utilizando, sáquela y reemplácela por una batería nueva que esté en buen estado, ¿ya? Eso es lo más importante. Y ahora vamos a hablar acerca de los fusibles, los famosos fusibles. Yo siempre digo que fusible viene de fundible, ¿ya? Y fundir es derretir. ¿Qué hacen los famosos fusibles? Los fusibles son así unas cositas que tienen dos patitas normalmente y que realizan un puente entre un cable y otro para cerrar un circuito y protegerlo de esta forma. Entonces, los fusibles dicen que son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o el incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, perdón, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Ya? Ahí me habló alguien. Déjenme revisar qué es mal. Asistente anónimo dice, hola, de Rancagua, ya fui a mi primera hora, me fue mal. Cinco respuestas incorrectas. tengo hasta el 30 de mayo para ir nuevamente. Ya, perfecto, querido amigo. Mira ahí, no sé si, desconozco si eres Paulo, el que me escribió eso, porque dice asistente anónimo, como que no reconoció tu nombre el sub, ¿Ya? Pero, como sea, lo que más les va a servir siempre es hacer muchos test, ¿Ya? Las preguntas que te salen mal, revísalas, anótalas, trata de entenderlas, trata de entender cómo te están formulando la pregunta y trata de empezar a pensar cómo piensa la persona que hace las preguntas, ¿Ya? Así que, como te digo, es muy importante que tú trates, ¿Cierto? de hacer la mayor cantidad de test posible. Ojalá hagas al menos 100 test de aquí a que te presentes de nuevo y con eso, ¿Cierto? Te aseguro que te va a ir bien, ya en el test 80 más o menos, ya no deberías equivocarte máximo en una y casi en ninguna y tener varios entre el test 80 y el 100, ya deberías tener varios test aprobados con el 100% de preguntas buenas, ¿Ya? Así que ese es el mayor consejo que te puedo dar para eso, querido amigo. Bueno, con el tema de los fusibles ya nos queda muy poquito tiempo y les voy a decir que los fusibles tienen valores, ¿Ya? Normalmente los más comunes son fusibles de color rojo y que son de 10 amperes. Los fusibles de color rojo de 10 amperes permiten, los fusibles de color rojo de 10 amperes permiten proteger el circuito hasta 10 amperes. Si nos pasamos de los 10 amperes el fusible se corta. ¿Y cuándo se corta? Cuando se producen cortocircuitos. Hay dos tipos de cortocircuitos que se pueden producir en un sistema de un vehículo. Un cortocircuito permanente y un cortocircuito ¿Cómo se llama esto? Permanente y uno temporal por decirlo así. ¿Ya? ¿Qué significa? Tengo dos cables se juntaron ¿Cierto? Se hizo un cortocircuito se cortó el fusible la moto dejó de andar por ejemplo o dejaron de prender la luz alguna función se restringió. Este fusible debo reemplazarlo por uno de iguales características. Si se quemó uno de 10 pongo nuevamente uno de 10. Si se quemó uno de 20 pongo uno de 20. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que a veces la gente se le come un fusible de 10 pone un fusible de 10 se vuelve a quemar lo primero que hace es ponerle uno de 20. Eso no se debe hacer porque jamás se debe cambiar el número del fusible. Si se te volvió a quemar el fusible de 10 es porque hay un problema en el circuito. Eso es lo que te está diciendo el fusible al quemarse. Por lo tanto debo llevar la moto a un buen eléctrico de motocicleta que busque el problema que busque dónde se están pegando los cablecitos y con eso ¿Cierto? Empezar a arreglar y luego volver a poner un fusible pero esta vez de 10 amperes cuando hayas solucionado el problema el fusible ya no se va a volver a quemar ¿Ya? Entonces si yo cambio el fusible y el fusible se vuelve a quemar es porque el problema está inserto en tu circuito hay que buscarlo y hay que solucionarlo jamás cambiar el valor del fusible por otra parte hay veces que los cablecitos estos que se juntaron en el caso anterior se juntaron y luego se separaron entonces se juntaron te quemaron el fusible se separaron y la falla desapareció ahora te queda la falla del fusible le cambian el fusible y la moto vuelve a andar normal que es lo mejor que te podría pasar y ahí no hay que hacer nada más porque la falla sola se solucionó ¿Ya? después si vuelve a pasar y vuelve a pasar obviamente hay que buscarlo pero en muchos casos pasa una vez y no pasa más ¿Ya? porque por ejemplo pasaste por un hoyo los cables saltaron se tocaron se quemó el fusible y después no vuelva a pasar ¿Ya? en algunos casos si vuelve a pasar hay que también llevar a un buen eléctrico y que ese buen eléctrico me solucione el problema de una pero lo que nunca hay que hacer nunca hay que hacer cambiar el valor del fusible ni tampoco repararlo con un puente de cables ¿Ya? queridos amigos les mando un gran abrazo cuídense mucho mi nombre es Ricardo Cornejo esto es PracticaTES.cl y nos estamos viendo mañana chau 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 amigo Jaime Toro gracias por hacer el aguante chau John y chau Pablo que estén muy bien espero verlos conectados de nuevo nuevamente mañana chau chau nos vemos Jaime chau